Seba, acampante, señoras, señores, fuerte, aplauso para él. Representante, creador, mentor, organizador de Trimarchi. Por supuesto, gran evento de diseño que desde hace... ¿17? ¿17 años? 17 años, qué va a haber. Tengo una gana. Mirá cómo, 17 años. Se realiza Mar del Plata y nos representa en todo el mundo, cada vez más. Por sus expositores, por la gente que viene desde afuera para verlo, para participar de él. Y, por supuesto, por lo que se sabe alrededor del planeta. Has viajado este año, ¿no? Estuve dando unas vueltitas. ¿Por dónde? A propósito de Trimarchi. Estuvimos a propósito de Trimarchi por Madrid, Portugal, Jujuy, al igual que el proyecto que acaba de pasar. Bueno, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, un par de vueltitas. ¿Qué es de la vida de los cyborgs que trajiste el año pasado? Los cyborgs, estuvimos con ellos hablando en Barcelona. Mirá. Andan muy bien. Siguen desarrollando movidas. Ahora están haciendo tres sentidos. Desarrollaron tres sentidos que uno puede adquirir para su cuerpo y ya están legales. Sí. Y el que tiene más éxito, por lo pronto, es la brújula. Es una brújula que vos podés activar o desactivar cuando necesitas saber el norte. Y te hace una vibración cuando vas para el norte. No te podés perder. No te podés perder, no hay manera. Es increíble. Vos sabés que, obviamente, ustedes están siempre a la vanguardia. Cuando trajeron, recordemos la historia de los cyborgs, que era el que tenía la antena conectada a su cerebro. Neil Harbisson. Exactamente. Viste, medio que la gente se reía, qué sé yo, qué sé cuánto, y después empezás a leer un montón de cosas que salen a partir de ahí que tienen que ver con eso. El uso de la tecnología para mejorar al ser humano. De hecho, este año seguimos un poquito en esa búsqueda. Pero lo de la brújula me encanta. La brújula es muy práctico. Sí, sí, tal cual. Y tienen ahí un par más. Yo quiero el zoom. Ya estoy necesitando un zoom. Vamos a tener zoom. Yo necesito ojos. Ojos directamente. Un parcito. Sí. ¿Cómo es? ¿Un zoom? Un zoom es un prototipo, todavía no es una posibilidad. Pero están hablando de un zoom a voluntad y vendría muy bien. Más que nada practico ornitología, parar unos pajaritos y ahí como así. Es espectacular. Es muy práctico, sí. ¿Qué te parece? O sea, te tocas así, tipo, es el hombre biónico, ni más ni menos que eso. Ojalá que responda a la pestaña directamente. Bueno, ¿por qué no? Ahí enfocás y vas lejos. Es una realidad y está buenísimo, digamos, cuando vos decís, si no tenés ninguna dificultad física, decís, bueno, para qué, qué sé yo. Pero hay gente que con esto podría comenzar a tener alguno de los sentidos. Además, totalmente. Bueno, como le pasó a él. Claro. Su problema surgió desde que veía blanco y negro. Exacto. Y ahí empezó a ver cómo equilibraba eso. Totalmente. Bueno, ¿y este año qué traen? Este año hay una situación bastante expansiva, sobre todo porque, si bien Trimarchi sigue con ese ritmo de conferencias a las que estamos acostumbrados, como los cyborgs y demás, empezamos a sumar otras conferencias satelitales. Tanto sea un día específico dedicado a la arquitectura, un día específico a la tecnología, todo lo que es realidad aumentada, aplicaciones, realidad virtual, bueno, y desarrollos tecnológicos relacionados con el campo visual. Eso que Mar del Plata está produciendo mucho en ese campo, para el mundo. Vimos que era también una situación regional muy emergente y que estaba bueno apoyar. De hecho, uno de los principales impulsores de ese día, que es el domingo 8 de octubre, es Lateral View, que es un estudio local súper exitoso, muy a full. Y ellos están como haciéndonos el link también con estudios muy importantes a nivel global en ese campo. Así que va a estar muy bueno el accionar de ellos, porque nos están conectando con personas que no creíamos. Nuestro campo es el gráfico y si bien tenemos situaciones tecnológicas, ellos están muy metidos en eso hace años, así que es un súper aliado. Está buenísimo. Ahí está el presente y el futuro de Mar del Plata. Bueno, Joseph Ferrando es uno de los expositores, uno de los que va a venir. Contanos quién es, qué importancia tiene. No, es un arquitecto, es un tipo muy premiado, que seguramente el que esté en la arquitectura ya sabe, ya está con una sonrisita sabiendo que ya Fernando va a estar en Argentina y específicamente en Mar del Plata. Él lo que nos gustó mucho es una visión muy transversal que tiene el diseño, o sea, de la arquitectura. Porque su estudio es un estudio holístico en el que incorpora también situaciones de mobiliario, o sea, el diseño industrial, la arquitectura y la arquigrafía, la aplicación gráfica en los espacios y el uso de los espacios en general. Entonces, nos parece que es una charla muy cargada en el sentido de lo amplio que puede llegar a abarcar, no solo desde la arquitectura por sí. Y también tiene un vuelco artístico bastante interesante, hace instalaciones y exposiciones, como la que estamos viendo en el video, donde te ayuda a pensar el espacio desde otro ángulo. No solo ver la arquitectura desde lo funcional de la arquitectura, sino también como el coqueteo con el uso del espacio. Mirá que bueno, y es un nombre de peso en el mundo de la arquitectura hoy. Sí, de hecho es una de las figuras que en el Instituto Europeo del Diseño tiene su propia cátedra y apoya ahí. De hecho, gracias al instituto es que podemos llegar a su presencia y es jurado de concursos nacionales, acá en Argentina también. Grosso. Bueno, José Fernando, uno de los expositores. Otro que tengo por acá es Sanquet Aviani. Sanquet Aviani, súper personaje, me encanta en la que anda. Es un curador de diseño contemporáneo de India. Y lo que tiene, bueno, él también es que si bien está muy metido en lo contemporáneo, es muy fanático de todo el ideal que nosotros tenemos de la estética hindú, tanto sea, de India, perdón, tanto sea el Bollywood, el cine clásico, todo lo que nosotros entendemos como la gráfica popular. Y hay un guiño interesante que él hace, que es mediante los taxis, él encuentra el taxi como un punto de conexión entre la cultura popular y la cultura contemporánea, emergente. ¿Eso es un taxi real? Ese es un taxi real, es uno de los taxis que él interviene. Ah, bueno, intervino por él. Claro, él tiene un proyecto textil, por eso nos gustaba para el sábado, sábado 7, que es un día específico dedicado al textil y a la indumentaria. Otra industria de Mar del Plata fuerte, ¿eh? Exacto, mirá. Bien, muy bien linkeado todo con lo que produce Mar del Plata, me encanta eso, sí. Entonces, en el día de textil pensamos cuál era un país que está muy reconocido por su desarrollo textil en el mundo. Fuimos a India, empezamos a ver cosas que había en India, fuimos virtualmente, obviamente. Sí, sí, sí. Y dimos con este proyecto, Taxi Fabric, que es una empresa que desarrolla textiles para tapizados de taxis. Me encanta, mirá la onda que tienen. Y lo divertido es que él conversa con cada taxista, él es el de camisa blanca, el de la izquierda, conversa con cada taxista y le pide historias que hayan pasado en su taxi. Entonces, en base a eso, con un diseñador textil, después desarrollan un estampado y hacen el techo, los asientos, almohadones. Ese es Chris Martin. Lo voy a ir cantando, ¿no? Ah, mirá. Sí, Chris Martin de Coldplay. Bueno, y tiene como, este proyecto nos parece súper alucinógeno porque funciona muy bien lo contemporáneo con lo tradicional y a la vez empuja el campo textil, que es lo que queríamos hacer en este evento. Está buenísimo, claro. Y tenés arte en el taxi, la verdad que está genial. Y esa misma jornada, que es el sábado 7, sumamos otras cosas más también de diseño de vanguardia, como es el grupo de visiones, que es una suerte de examinar, una especie de informe sobre las macro tendencias a nivel global en lo que es indumentaria y la moda. Pero también viene Manuela Rajido, que es una persona que es de Catamarca y trabaja con todo lo que es la cultura del telar, del tapiz. Claro, que tiene un valor en el mundo, esa industria, digamos, ese producto artesanal. Tiene un valor en el mundo impresionante. Bueno, Manuela es una de las impulsoras de eso, justamente. Es una figura a nivel internacional con mucho peso. Y cómo nos cuesta ver a los argentinos a veces, ¿no? Nuestras cosas. Para adentro. Pasada así, increíble. Sí, la cual. Increíble. Y está buena la búsqueda de ustedes también, que siempre están con la antena puesta en todo el mundo, sin dejar afuera a Argentina. Media Monks. Media Monks es un estudio holandés que son como de los pioneros en lo que es realidad aumentada, realidad virtual. Todo lo que últimamente estamos buscando y desarrollando desde los estudios de diseño, como que es el nuevo formato y lo que hay que estar entendiendo. Y ellos son pioneros de esto. Van a ver cuando empiecen en sus trabajos, tienen desde el desarrollo de la plataforma digital de dibujitos como Hora de Aventuras, hasta el Barça, hasta la comunicación personal de Messi, hasta un montonazo de cosas a nivel global que, decís, abarcan todo. Y sí, son un estudio pionero, que la vieron a tiempo y tienen oficinas en todo el mundo. Y lo que nos gusta de ellos es que, bueno, el nombre es Media Monks, ¿no? Como monjes de la media o del multimedia. Y está bueno porque ellos lo ven bastante así, como tienen una preparación, como una suerte de sadana o una preparación espiritual para el trabajo. Tienen su templo, sus costumbres. Entonces, se manejan con este guiño entre lo religioso por lo digital. Y nos gusta el speech también para que contagien un poquito de esa visión. La pasan bien, aparte, ¿no? Se ve. Se ve, sí, sí. Se ve. Está buenísimo. Bueno, vamos a dejar alguno más para la próxima visita. Está buenísimo lo que va a pasar en Trimarchi. Mucho ligado, por supuesto, siempre a las nuevas tecnologías. A gente joven en todo el mundo haciendo cosas. También en Mar del Plata, en el Día del Maestro, está bueno pedir que la educación empiece a incluir el tema del inicio, las nuevas tecnologías, la programación y demás. Me parece un pedido que tenemos que hacer todos. Empezando en Mar del Plata, ¿no? Empezando en Mar del Plata. Bueno, regalo de Balcarce. Muchas gracias. Te espero la próxima. Trimarchi, reiteré.